Súmate a la UOH. Universidad de O'Higgins. Presenta, DBO Informa. Súmate a la UOH. Universidad de O'Higgins. Presenta, DBO Informa. Bueno, en horas de la madrugada de hoy, de este día 31, a petición del Ministerio Público, la Brigada de Homicidio junto al Laboratorio de Criminalística, esa persona en esta comuna de San Vicente, por el delito de robo con homicidio ocurrido al interior de este local comercial y vivienda, que es al mismo tiempo. Los hechos sin constancia nos han señalado hasta el momento que se sucede que llegó un grupo de sujetos movilizados en un vehículo. Habrían llegado al cierre del local y habían insistido en querer conversar con el dueño del local, con el que atiende. Cuando sale la hija del dueño es tomada por la fuerza y sometida bajo apremio y bajo golpes y es trasladada hacia la parte posterior del local, desde donde alcanzan a ubicar y encuentran al dueño, al papá de esta mujer, con quien sostiene una discusión, a quien le solicitaban el dinero o la recaudación de la semana. Ellos, al oponer resistencia, hacen uso de armas de fuego y hieren a una persona mortalmente que se encontraba compartiendo con el dueño de casa en la parte posterior, para luego hacer un registro y huir de este sector. No sin antes al dueño también propinarle un disparo que le causó una lesión en una de sus piernas, con un proyectil balístico, quien está siendo atendido en este momento por esa gravedad, esa herida, en el hospital regional de Rancagua. Resultado de lo que tenemos hasta el momento, una persona fallecida por arma de fuego, otra lesionada también por arma de fuego y el robo de dinero en efectivo que había al interior de este local comercial. Es una investigación que está comenzando y que estamos realizando toda la experiencia en este momento. Un robo de homicidio, 4 a 5 sujetos habrían llegado alrededor de las 22.30 horas hasta este local comercial, premunidos de armas de fuego, habrían intimidado a los dependientes y estos habrían tenido alguna discusión con ellos y habrían hecho uso de las armas de fuego hiriendo letalmente a una de las personas que se encontraba de visita en este local y lesionando al dueño. Se entiende que los sujetos habían ingresado con máscaras caracterizadas, ¿no? Para que me cuentes. Sí, efectivamente actuaron a rostro cubierto con máscara. Y ya eran 4 o 5 individuos. Lo que llama la atención es precisamente eso, que son máscaras de Halloween, ¿no? Sí, se trataría, según la versión de los testigos, de máscaras de tipo de Halloween. En este caso está establecido cuánto es el dinero que ellos se llevan finalmente y también preguntarle... ¿Le disparan a tres personas en definitiva, se entiende? Sí, hay un fallecido y un lesionado. La otra persona a la cual le habrían hecho un disparo resultó ilesa y pudo arrancar y sustrajeron dinero en efectivo y algunas especies. ¿Está establecido cuánto es el dinero que habrían? Más de medio millón de pesos. Súmate a la UOH Universidad de O'Higgins presentó TVO Informa